Sí, yo soy Manel Escurero, soy el jefe de la intervención y estoy al cargo hoy de la Guardia de la Región de Emergencias Metropolitana Norte. Hemos recibido esta mañana un aviso a las 8.25 de una posible expulsión en una vivienda y una posible persona afectada. Hemos destinado ocho dotaciones de bomberos que han llegado en siete minutos y cuando hemos llegado el incendio estaba totalmente desarrollado. Hemos procedido a hacer la extinción tanto por el exterior con la autoescalera como por el interior y en el replano de la sexta planta, la vivienda afectada ha sido el sexto o segundo, hemos encontrado una víctima, una gran quemada y lo hemos procedido al rescate, a evacuación a la ambulancia y después estamos con las tareas de extinción. Sí, el edificio ha sido totalmente evacuado, todos los suministros de agua, gas y electricidad han sido cortados pero la estructura no ha sido afectada con la cual cosa durante el día de hoy cuando acabemos nuestro trabajo ya podrán volver todos los evacuados que han sido 26 a sus respectivas viviendas. El pronóstico es reservado pero ha sido trasladado al hospital Vall de Brón, por quemarás. Hemos encontrado una bombona, una bombona de gas botas, presumptamente que estaba trencada pero más allá de esto no podemos aportar más información. ¡Gracias!